¿Quieres comprar una casa embargada o una de las casas en remate por bancos? Generalmente comprar una casa en foreclosure es una forma de acceder a casas baratas en Estados Unidos y como sabemos que tú también tienes el sueño de tener tu propia casa, te ayudaremos. En este video aprenderás todo. ¿Qué significa foreclosure en español? Foreclosure en español significa ejecución hipotecaria y hace referencia al proceso legal que surge cuando un prestamista toma el control de una propiedad por incumplimiento de parte del prestatario. Ahora te contamos el paso a paso para comprar una casa en foreclosure. Primero investiga diferentes métodos para comprar una casa en foreclosure. Este es el primer paso porque hay al menos 5 formas de comprar una casa en foreclosure. Pre-foreclosure es la venta que se realiza cuando el propietario recibe la notificación de impago. A partir de este punto el prestamista puede comunicar la situación de la casa y perfilar posibles compradores. Short sale ocurre cuando el prestamista tasa la propiedad en un monto mineral de la deuda de la hipoteca, sea cuando los propietarios tienen dificultades financieras comprobables y el prestamista le propone la venta de la propiedad para saldar la deuda. Subasta. Estas subastas pueden ser realizadas de manera presencial o en línea y puedes enterarte de ellas consultando directamente con los prestamistas o buscando en Google como Sharif Sale Action. Propiedades de los bancos. Cuando una vivienda no consigue ser vendida en la subasta, puede pasar a manos del banco para probar otro canal de venta. Propiedades del gobierno. Al igual que en el caso anterior, suceden cuando hay una falta de pago al prestamista. Segundo, determina cuánto puedes pagar. La planificación financiera es vital si quieres financiar tu casa y no asumir una deuda que resulte impagable con el paso del tiempo. El primer paso para conseguirlo es definir un presupuesto. Tercero, busca ayuda financiera para compradores en caso de requerirlo. Respecto a la planificación financiera, si necesitas ayuda para comprar tu primera casa en Estados Unidos, puedes recurrir a programas como Programa de préstamos de FHA para primeros compradores, Programa de préstamos para viviendas rurales USDA y Programa de préstamos de vivienda para veteranos de las Fuerzas Armadas VA. Cuarto, contrata a un agente en bienes raíces. Es recomendable que consigas un agente de bienes raíces experto en ejecuciones hipotecarias. Esto es importante porque te ayudará a identificar red flags, vecindarios con valores inmobiliarios en descenso y problemas de calidad. Quinto, encuentra casas en foreclosure a la venta. Uno de los mejores lugares para encontrar casas en foreclosure o propiedades en ejecuciones hipotecarias es el MLS, Multiple Listings Service Listings. Sexto, consigue la aprobación para tu préstamo hipotecario. Es importante que obtengas al menos una prueba de aprobación para tu hipoteca antes de realizar una oferta. Séptimo, realiza una oferta competitiva. Luego, es necesario que junto a tu agente hagas una oferta en caso de que la vivienda se encuentre en subasta. Al hacerlo, debes tener en tus manos el depósito mínimo de la vivienda. Octavo, inspecciona la casa a comprar. Antes de comprar tu casa, te recomendamos que realices una inspección para evaluar el gasto aproximado que tendrás que hacer en reparaciones. Noveno, realiza la compra de tu nuevo hogar. Después de haber hecho tu oferta y después de finalizar la inspección, podrás concretar tu compra a través de tu agente inmobiliario. Pros de comprar una casa en foreclosure. Precios más bajos respecto al mercado. Pagos iniciales más bajos. Tazas de intereses más bajas. Y facilidades respecto al avalúo de la vivienda. Antes de que tengas que comprar la casa en una subasta o a un apropiado, puedes consultar con el propietario directamente y hacer una negociación favorecedora para ti. Contras de comprar una casa en foreclosure. La propiedad puede estar deteriorada o tener problemas graves de infraestructura. Comprar una propiedad en foreclosure también puede acarrear costos ocultos como impuestos gubernamentales o deudas pendientes con el IRS. El proceso de compra es más tedioso. Ten en cuenta que estas casas tienen un precio tentador y esto implica una gran cantidad de ofertas. Si necesitas ayuda de uno de nuestros agentes, no dudes en agendar tu consulta gratuita con Superdinero ya. Te invitamos a darle like a este video y compartirlo con tus amigos. Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos. Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos. Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos. Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos. Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos. Superdinero, la guía financiera para latinos en Estados Unidos.